A la vista del gráfico semanal del oro lo que podemos ver es cómo la corrección de los últimos dos meses encaja en principio dentro de lo que sería un throwback de manual a la que en su momento fue la zona de resistencia a la soporte de los aproximadamente 1.300 dólares. Por lo tanto en condiciones normales se podría decir que en este momento el escenario más probable sería de que poco a poco viéramos el metal precioso reestructurarse de nuevo al alza en busca de en primera instancia la resistencia que presentan los máximos anuales a los 1.375 dólares y por encima podría incluso buscar niveles de precios cercanos a los 1.600 dólares la que es la altura de la cabeza de la formación de vuelta. Este escenario encaja a la perfección con el movimiento correctivo al que estamos asistiendo en los últimos días tanto en Europa como al otro lado del Atlántico y que podría tener continuidad en las próximas semanas. Al fin y al cabo sabemos por experiencia que cuanto peor lo hacen las bolsas mejor se suele comportar el oro por aquello de que es por definición un activo refugio.